este es su canal midcloth no oficiales y pues bueno continúo con estas revisiones de todas las figuras que tenía pendiente para revisar con ustedes y en esta ocasión tenemos esta pieza que viene a ser una pieza que causó mucho mucho revuelo no inclusive yo no sabía de que iba a salir esta pieza si no es porque me contacta un otro compañero que colecciona y me dice ya viste que va a salir esta figura de gmodel y pues la verdad yo no lo sabía y pues bueno han anunciado tres colores un color cromo un color este como gris oscuro y el color del anime obviamente y estamos hablando de siegfried doble de alfa con cuerpo y ex pero de la marca gmodel como vemos pues pues yo ya nos está mandando cajitas así ya no nos está echando ganas un model a las cajas nos está mandando las figuras ya de una manera muy muy sencilla aquí tenemos el cuerpo en este tono pues debería ser como un tono rojizo según el anime pero aquí lo veo como un tono como morado vean esto qué pasó simplemente estaba abriendo la pierna y con este brazo se cayó él se con esta mano se cayó el brazo increíble bueno creo que ya sabemos qué vamos a esperar de este vídeo no sé por qué sospecho que va a ser un vídeo muy corto y tenemos la capa sin nada sin este eje sin gris ter esta capa viene en bolsita tenemos aquí las melenas valga me este cuerpo fue terrible aquí tenemos un montón de piezas de plástico aquí tenemos un par de una bolsa con puños dos puños y una mano aquí tenemos otras dos puños y una mano creo que tenemos dos veces esta bolsa chito parece indicar que tiene dos y que tenemos dos bolsas con puños y 3 4 5 rostros pues vaya vaya que qué sorpresa nos ha dado gmodel en esta ocasión aquí tenemos el blister vaya que si tenemos blister y tenemos todas las piezas parece ser he visto comentarios de otras personas en grupos sobre todo el facebook donde parece que aquí no vienen todas las piezas y eso es lo que a mí me preocupa porque si he visto que es como un común es un común denominador esto que que no viene todo citric y espero aquí por lo pronto se ven varias vaya el blister viene super ligero solamente un centillo de este lado vean vean esto o sea es muy ligero el blister es muy ligado no es tan denso este esto es una pieza de metal se ve bien se ve un acabado es bueno de verdad que el blister está muy muy frágil no puedo ni siquiera agarrar la pieza porque se dobla todo el blister este es el cubre pecho este se ve bien bueno vamos a vamos a vamos a sacar todas las piezas y sobre todo armar estas piezas de plástico no para para ver cómo cómo se ve no pero pero por lo pronto este creo que el cuerpo es lo único que nos está bien nada más cómo se cae con qué fragilidad se cae se cae muy 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 fácil ahora que te viene con una calidad terrible el cuerpo déjenme ver si puedo enfocar ahí está perdón estado creo que con un muy mal foco este aquí está el cuerpo se ve yo lo veo muy como muy morado no se ve tan rojos y más tirando de morado pero vaya ya el cuerpo me deja poco muy poco que desear las expectativas son son muy bajas y pues bueno vamos a vamos a ver las piezas hago una ligera pausa pues aquí están algunas de las piezas que componen esta figura y pues vamos a enlistar ciertos detalles que he encontrado si hay detalles de pintura en la base de lo que es el cubre abdomen aquí se alcanza un poquito a ver si hay rayones en las piezas a pesar de que viene en el blister si bien en los rayones ahí un poquito que si se alcanza a notar aquí en este caso la parte de la cabeza de dragón que se ensambla con la hombrera y no en no entra completamente por lo que queda una una ranura y es decir no ensambla de manera apropiada el brazo de verdad que está roto o sea esta parte de aquí está cortada de tal manera que no hace presión y sospecho que cuando le ponga el cubre brazo se va a caer aquí ya notamos distintos tipos de tono azul en lo que es en lo que es en la parte de lo que sea la parte de baja del casco y el casco vienen rayones pero pero lo que es más terrible es como lo mencioné vienen dos bolsitas con puños pero no viene cinturón es decir mi pieza llegó sus cinturones entonces no hay manera de poner un cinturón o poner un faldón entonces yo creo que este vídeo pues va a ser muchísimo muchísimo más corto lo que veníamos hablando no y pues voy a intentar armar lo que se pueda sólo para para ver qué tal no solamente para dar conclusión a este vídeo porque realmente si no no hay mucho no hay mucho material que ver de este hago una ligera pausa en lo que lo ensamblo esto es lo que lo que se puede armar del G-Model de este Seafric porque pues como les comento me llegó me llegó en completo como se ve no 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 tiene lo que es la parte del cinturón por dónde comenzamos el ensamblado la verdad es muy complicado lo que es la parte superior y es que tiene un problema el abdomen es muy grueso tiene una parte muy gruesa lo que es la parte superior de tal manera que hace que lo que es el pecho pues quede inamovible no puede moverse la parte superior del pecho lo que es la parte del pecho mejor dicho que la parte superior del cuerpo la bisagra de aquí si está muy floja y eso provoca que sea muy complicado poner cualquier pesa que ve en la espalda ya sea esta o la capa de verdad que es muy complicado el montaje de esos dos tiene un problemita con respecto a eso de que la bisagra está como suelta y que el abdomen hace que quede el cuerpo como más arriba provoca que el cubrebíceps choque mucho con esta parte y lo cual reduce mucho su movilidad o sea podríamos que hacerlo así pero si se fijan tuve que bajar todo el hombro o sea tuve que bajar todo el hombro para que no choque el cubrebíceps la verdad que es una figura muy muy mala tiene muy mal diseño el cuerpo viene muy mal y curiosamente lo que yo esperaba que fuera peor que es lo de este brazo derecho de su pantalla izquierdo de la figura porque curiosamente esta pieza esta pieza que es el cubre hombros ejerce presión lo que provoca que se quede fija que se quede fijo el brazo entonces de esa manera solventamos el problema de que se caiga ese brazo esta pieza de aquí ejerce presión lo que provoca que no se caiga pero tenemos un detalle con esta hombrera si se fijan queda chueca tiene como un enganche mal hecho el enganche está mal y es fácil de que se caiga pero es muy fácil de muy difícil de colocarse está extraña de verdad que esta está muy extraña inclusive se puede ver gira gira con una facilidad está como muy aguada gira bastante pero está como mal este enganche creo que está al revés no sé de tal manera que es muy complicado colocarlo esta hombrera y es fácil de que se caiga difícil de poner fácil de caer y como les mencionaba pues no ensambla muy bien esta parte con la hombrera entonces es un desastre esta figura es un desastre de verdad yo sí creo que esta es la última Gmodel que reviso no voy a volver a revisar ninguna Gmodel como lo mencioné en el video de saga de Géminis por lo menos la armadura queda en el object este y puedes posarlo así no a lo mejor el cuerpo no es bueno pero puedes utilizar la armadura como repuestos en este caso o sea como les menciono el abdomen está mal el cubrepecho tendríamos que repararlo y esta pues la verdad quizás tenga que desmontar lo que es el enganche y volverlo a intentar poner necesita mucha reparación y no puedes ponerlo en el modo object porque pues está incompleta entonces no voy a hacer la prueba de compatibilidad porque no tengo todas las piezas para probarlo y una cosa curiosa miren aquí tiene una inestabilidad tiene una inestabilidad tremenda la figura por ese detalle de que el pecho queda mal queda mal queda mal balanceado el pecho queda como que no hace un centro de gravedad por la manera en que se ensambla esta parte entonces el abdomen está mal la hambre está mal el cubrepecho está mal el cubrepecho puede arreglarse puede arreglarse son cosas que se pueden reparar pero pero pues caramba estás pagando casi cuánto fue el precio más o menos 70 dólares 70 73 dólares ya con un envío express no es barato la verdad es que no es barato no es una figura económica y tenemos que meterle mucho esfuerzo entonces está curioso que vengan dos dos piezas de plástico con el ganchito del cinturón para 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 detenerlo porque no viene cinturón no este viene dos bolsitas de manos o sea es un desastre y model creo que ha ido ha ido empeorando ha ido empeorando si es model tenemos una figura regular una buena una mala una una regular y así va así es model como de una manera inconstante pero lo que estamos viendo es que y model va de de mala peor no es este piscis este venía con mal cabello y difícil de armar bueno medio difícil de armar hoy se o buenísimo los dos odiseos tanto dice o con color platinado con odiseo o se venía como 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 una muy buena calidad pero después ya empezaron a llegar que que poseído no sé malísimo viene ahora saga con un cuerpo terrible y ahora llega a secret con un mal ensamble de armadura realmente es que va de mala peor entonces es la última y model que voy a que voy a revisar si saliera ajo de venú aja de venú en y model posiblemente lo compraría de acá abajo es un figurón y ver cómo les quedan lo que seguramente sea un desastre pero pero creo que ajo de venú va a ser crédito y sigo sospechando que ajo de venú va a ser crédito es bueno este la verdad es que no lo compren de verdad que no yo creo que ya allí model está perdiendo todo no o sea ni santuari model llegó a tener tantas malas no santuari model desapareció a la tercera no que fue este tan a tos santuari model ya no se volvió a saber de ellos que ya fue su última figura ya nadie la compró entonces yo creo que y model también ya ya todas esas preventas que ha dicho sospecho que no las va a cumplir o sea yo creo que el dinero que va a sacar de siegfried porque de verdad que he visto muchos comentarios negativos a personas a muchas personas les pasó que no viene completo a otras personas les llegó con muchísimos problemas de pintura en nuestro caso pues tenemos pocos rayones que no se perciben tanto pero pues bien incompleta la armadura y es imposible ponerlo y es bien difícil ensamblar esta cosa no entonces y ensamblarla entonces realmente creo que y model mi consejo es ya no la adquieran y o regresan a su calidad odiseo o mejor ya no he visto que sus ventas de aldebarán carísimo por cierto aldebarán solo gold se han ido bajando o sea no no se está vendiendo casi si se vende regularmente este se vendió mucho pero sospecho que no se va a vender más o sea sospecho que no se va a vender más porque todas las personas que les ha llegado se han desilusionado mucho entonces este sospecho que ya no ya no ya no ya van a bajar mucho las ventas de gmodel entonces este imposiblemente no no creo que saque la versión cromada y esa versión este oscura que pretendía no está como grisácea esta versión grisácea entonces pues terrible terrible situación y pues sería todo suscríbanse al canal he tomado en cuenta todos sus comentarios créanme estoy estoy trabajando en ver cómo mejoramos este sitio y cómo cubrir todas las cosas que me han hecho llegar no pero pues pero por ahí vamos ahí vamos un poquito vamos a aprovechar estos tiempos de encierro para para mejorar esta situación pues bueno sería todo de mi parte suscríbanse pulgar arriba nos vemos la siguiente